Decirle, Presidente, que mantenemos en el Gobierno cuando pasan aproximadamente 30 meses para cumplir una perfectamente realidad de la vida. Tenemos que tener un combate totalmente a la inseguridad y en Puebla se mantiene un nivel de inseguridad suficiente para que la gente viva con la perspectiva de virtud social personal. No dejamos de tener múltiples problemas, pero resolvamos. No hay que impunicarlo. Así se lo establezco convencido y por la frente de la. Mantenemos una atención al derecho a la salud en todo el Estado. Mantenemos con combate a la producción con muestras claras, con muestras claras, creyendo que la combate a la producción se combate con un fortalecimiento institucional.